¡Que me la ven tu lleva! O en esa situación, te invito a que mires ese círculo blanco por ahí. Yo también me conecto contigo a través de esa energía protectora. Vamos a dialogar con tus guías espirituales. Ángeles de luz y de amor, pere signo de cáncer en sol, luna, ascendente. En lo que defina cáncer como amor en su vida, te invitamos a que tú nos llenes de claridad en esos momentos a nivel colectivo. Comenzamos. ¿Qué tenemos para el signo de cáncer? Vamos a ver energías iniciales para ti, cáncer. Pues mira, cáncer, comenzamos con buenas noticias para ti, tus ángeles. Quieren decirte que vienen momentos buenos, que estás capaz pasando por unos ciclos karmáticos en tu vida, una situación karmática. ¿Qué significa una situación karmática? ¿Sabes cuando de repente pasas por una situación hace mucho tiempo atrás y como que ese patrón se repite? Ya sea en una relación amorosa, como que vuelve esa situación a resurgir y por más que tratas de darle fin, no hay fin. Es que existe una lección dentro de esa situación en tu vida y el aprendizaje tiene que ser aceptado. Tienes que aceptar el aprendizaje para que puedas salir de esa energía karmática. Entonces, aquí también hay oportunidades de reunión. Así que viene celebración, viene alguna reconciliación o alguna propuesta, alguna posibilidad de propuesta en tu vida. También veo aquí el número angelical y voy a revisar de ese numerito angelical. Estoy sintiendo aquí el número, vamos a ver. Número, bueno, aquí hay el número 12, 16 y 14. Entonces, estoy canalizando ángel número, vamos a ver aquí. 3, 1, 2, ángel 3, 1, 2 y vamos a verificar qué significa el ángel 3, 1, 2. Vamos a ver aquí. Ángel 3, 2, vamos a ver qué otro mensaje. Pues mira, el ángel número 312 dice que te mantengas positiva. Mira qué bonito, que te mantengas positivo, optimista sobre tu futuro y tu destino. No permitir que tus miedos ni tus dudas te paren o detengan tus metas. Sabes, también tus guías te dicen, qué bonito este ángel, porque también te dice que te mantengas en tu propia esencia, que no hagas ningún cambio hacia la verdad, hacia tus valores, tus principios. Cosas muy bonitas se acercan en tu vida para que puedas remover todo aquel, aquella duda, aquel drama, aquella negatividad, aquellas personas falsas. Vienen momentos muy positivos, muy, mira qué bonito, como se alinea el ángel 312. Me parece que está hablando en esos momentos para ti. Aquí vienen muchos momentos bonitos. Siento aquí mucha energía curativa, sanidad, ya sea en tu vida físicamente, en la vida de tus familiares, también mucha aceptación, mucho perdón, finanzas y carrera. Dicen que pueden estar afectando tu vida sentimental. También grande amor, dice aquí, es procreado con hacer el esfuerzo. Entonces estoy sintiendo aquí que es como que alguna energía de sacrificio, no tan solo de amor, pasión, pero también tiene que haber un sacrificio de parte y parte para que tú puedas recibir ese amor que tanto buscas o esa aceptación que tanto buscas en esta situación. Aneles, ¿qué le quieres decir a mi querido signo cáncer? En sol, luna, ascendencio, venoso. Vamos a ver cómo continúa alineando esa lectura para ti. Cáncer en sol, luna, ascendente o Venus. ¿Cuál han sido las energías sobre esa situación? Vamos a ver. Pues mira, querido cáncer, veo aquí definitivamente que andas, andas o capaz un poquito enamorado, enamorada. Aquí hay un símbolo, perdón, un signo de Capricornio, Virgo, Tauro, también energía, fuego. Pero estoy viendo aquí definitivamente alguna confusión o teniendo dudas, ¿verdad? Aquí hay alguna duda en cuanto a la estabilidad que quieres tener con una persona o con esta situación. Definitivamente tus aneles te quieren hablar. Hay muchísimas cercanas mayores aquí. Aquí estoy sintiendo que todo va a salir bien eventualmente en esa situación, pero esto amerita que tú tomes el tiempo fuera de distracciones para pedir la claridad y la dirección apropiada hacia tu felicidad. Veo aquí mucha energía de claridad acercándose a ti. Y estoy también sintiendo el poder retomar tu poder personal en esa situación porque veo alguna codependencia o el depender a que esa situación cambie o a que esta persona cambie, mientras que tus energías de poder personal están disminuyendo. Y entonces sus guías te dicen, no esperes, actúa de una manera pasiva, de una manera en paz. Pero también esto está requiriendo que tú te adentres a tus miedos, que puedas confrontar realmente lo que te está molestando en esa situación. Porque la energía de la luna te está ayudando a enfrentar, a confrontar ciertos miedos que tienes hacia una situación que causó deshonestidad, una traición, algún plan. Que conectes con esas energías por un momento. Que medites en el por qué te sientes de esa manera. En ocasiones un poquito dudoso, ¿verdad? Dudosa. Que tomes el tiempo para descansar. Distraerte. Porque es que a veces tus pensamientos te hacen como que crear un plan en tu mente y estás ahí pensando de día y soñando de día en qué le voy a decir si me encuentro a esta persona, con esta persona. Y pues es importante que descanses tu mente, ¿verdad? Pues porque has tenido que luchar mucho y necesitas descansar, dormir bien. Cuando hayas recuperado, ¿verdad? Tus energías, pues vas a poder regresar a esa lucha. Pero es importante que descanses y recuperes ciertas energías. Veo aquí interesante porque aquí hay información que aún tú desconoces sobre esa situación que se te va a dar a la luz. Se va a ser tangible. Vas a poder entender el por qué. Entonces, aquí hay definitivamente algún tipo de fin de relación entre esta situación termina, pero como que necesitas claridad del por qué, ¿verdad? Andas buscando el reconocimiento, pues porque aún han habido conversaciones que, pues, no pudiste tener esa conversación para poder realmente aclarar el por qué del término de esta situación. Pero yo veo aquí algunos cambios importantes que van a estar ocurriendo en tu vida y vas a estar recibiendo el reconocimiento que tú tanto buscas. Sí, va a haber un poquito de conflicto, un poquito de argumento, un poquito de defensiva, pero al fin y al cabo es simplemente un pequeño obstáculo más para que tú puedas recibir las fuerzas que tú necesitas y básicamente defender tu opinión, continuar creyendo en ti en esa situación. Y veo que esta confrontación entre la verdad y no verdad, entre yo estoy diciendo la verdad, tú me mentiste, el por qué de la evasión, por qué te fuiste, por qué no me llamaste, por qué no hubo esa comunicación honesta entre ambos, va a surgir esa conversación y luego viene la paz. Viene la paz porque aún hay mucha atracción, hay mucha conexión entre ustedes y va a haber una renovación, renovación cuando hablamos sobre aceptación de lo que realmente debe de suceder aquí. Yo no estoy viendo en esos momentos, va a haber una conclusión, van a hablar, definitivamente van a conversar. La conclusión de esta situación, lo que tú te vas a enterar, lo que te va a decir esta persona o viceversa, va a causar que tú recibas la verdad que tú necesitas para poder seguir hacia adelante. La energía del 12 copas se encuentra en reverso. Se encuentra en reverso no es porque ambos no se amen ni se tengan afecto, es que simple y llanamente tiene que haber un proceso de restauración, de sanación interna primero, pues porque esta situación no fue una situación fácil. Tú sabes cuál fue la situación y aún así, si no lo sabes, muy pronto te vas a enterar. Esa situación te va a permitir hablar con esta persona, confrontar a esta persona, con esta persona de una manera madura, de una manera inteligente, vas a recibir la verdad que tú necesitas. Sí te va a doler, pero vas a sanar y vas a entender. Vas a tomar tu tiempo para descansar, tu tiempo para decir, mira, está bien, esto sucedió, pues necesito mi tiempo aparte. Necesito tomar mi tiempo para poder absorber, para poder entender, para ver si entonces existe una posibilidad para nosotros en un futuro. Entonces, aquí viene el perdón, pero esto va a tomar tiempo, ¿verdad? O sea, obviamente. Entonces veo esta oportunidad a través de esta verdad, que tú vas a ir decidiendo poco a poco cuándo va a ser el tiempo en donde tú le vas a poder o vas a querer darle otra oportunidad, si así tú lo deseas. Y esto vamos a ver, pero definitivamente viene una reunión entre tú y una persona para poder aclarar una situación karmática que realmente nunca se como que se completó. Pero vienen momentos muy buenos, momentos buenos, pues porque para que haya reconciliación tiene que haber comunicación, ¿verdad que sí? Así que alguien aquí no va a estar muy contenta, muy contenta, muy contento que digamos por estas noticias, pero no te preocupes porque aún existe esa energía de amor entre ambos. Y estoy sintiendo que puede ser referente a finanzas, carrera, estabilidad, trabajo, alguna situación que surgió, pero los veo aquí nuevamente trabajando, trabajando juntos, o sea, resolviendo la situación unidos. Y luego, pues te veo aquí realmente perdonando. Aquí veo algún tipo de perdón que eventualmente va a surgir algún tipo de celebración. Qué bonito. Surge esa felicidad. Surge esa reconciliación entre ambos. Pero eso va a tomar tiempo. Muy bien, esta conversación tiene que pasar primero el porqué de esta energía tan negativa, de este evento que surgió. Y luego, pues te veo resolviendo poco a poco. Vamos a ver si esas energías se mantienen, ¿verdad? Porque todo es al libre albedrío. Si tú decides cambiar esta energía y decir, mira, ya no más, ya no voy a tolerar más. Esa energía cambia y luego todas estas energías van a cambiar. Muy bien. Recuerda siempre que tú tienes el control sobre tu vida. No tienes el control sobre las energías de esa persona. Pero bueno, para eso estoy aquí, para ayudarte a actualizar y ver cuáles van a ser esas energías proyectándose en tu vida. Así que yo te invito a que te quedes conectada, conectado. Para el próximo video, pasa al segundo canal para tu contenido adicional. El tema, el tópico más reciente es cuando el miedo es tu único obstáculo. Así que pasa al segundo canal bajo Vive Libre con Cappy Love Intuitiva. Que la paz de Dios y su espíritu te acompañe siempre, cáncer. Sabes que te quiero mucho. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Bye.